Oye, Donald Trump, en su tradición anual, bueno, una tradición de años, de años, el presidente. ¿Cuántos años tiene este perdón de pavos? Desde 47, creo. Uy, oh, man. 1947. ¿Y por qué empezó esto de perdonar pavos en la Casa Blanca? Pues porque no había más nada que hacer en esa época. ¿Yo crees? La posguerra acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, hacía dos años, no había más nada que hacer. ¿Sacrificas millones y millones y millones? No, no sacrificarlo, porque es para comer. Y perdonas uno o dos, creo que tenemos dos. El día de hoy tenemos a pan y a mantequilla. Bread and butter. Oye, me encantan los nombres que siempre, nunca se me va a olvidar cuando nombraban también a unos pavitos. Pop y corn. ¿Te acuerdas popcorn? El año pasado, peas and carrots. ¿Te acuerdas del año pasado? Sí, sí. Qué curioso. Bueno, este no es que se me va a olvidar, bread and butter. Ya se los llevó, Denise. Los dos pavos perdonados este año por el presidente Trump. Entonces, perdona a los dos, porque aquí hay una votación. La Casa Blanca puso una votación. ¿A quién quieres perdonar? ¿A bread o a butter? Creo que lo hacen nada más para jugar con la gente. Pero esta mañana también escuché, porque escucho las noticias, gracias, que los dos pavitos iban a ser perdonados. Y de hecho, los tienen en una suite, Omar. No, 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 la forma en que cuidan a estos pavos es algo impresionante. Una suite de cinco estrellas. No, no, los viajan en primera clase, los mandan a los desfiles de Disneyland. Son estrellas. Sí. Son estrellas completamente. Y luego los mandan a un zoológico a retirarse con una vida de guajolote impresionante. Creo que el concurso es para ver quién va a ser el pavo nacional en esta fiesta. Ah, pero los dos son perdonados. Mira a ver. Eso ya es diferente. Mira, comprueba eso, mira a ver. Pero aquí dice, la pregunta es muy clara. ¿A cuál pavo quieres que el presidente Trump perdone este año? A bread or butter. Y luego los muchachos fueron a la votación y luego te pide tu correo electrónico. Y yo le dije, no, plan con maña, te van a agarrar y a rato hay cosas de campaña y manda dinero y todo lo demás. Pero bueno, Argelia, tú dices que los dos van a ser perdonados. Bueno, fue lo que yo escuché en las noticias. Yo te repito lo que yo escucho. Y para Donald Trump todo es concurso. Para Donald Trump. No, pero cada año se perdonan dos pavos, Omar. Desde que yo tengo uso de razón, siempre se ha visto que se perdonan dos pavos. Parece que hay uno oficial y uno así como que si algo le pasa al oficial. Es como el presidente. Exacto. Y el vicepresidente. El presidente. Exacto. Así es, así es. Oye, ambos pavos nacieron el 11 de julio de este año. Uno pesa 45 libras, el otro 47. El butter está pesado, Omar. Pesa 47 libras. El que tú compraste pesa, ¿qué? ¿25? Pero ya pelado. Ya pelado. Ya pelado. Ah, bueno, esto con todo su polmagia. Ya pelado. 47 libras, eso es enorme. Tiene mucha mantequilla, mantequilla. Sí.